A finales de los 90 los poseedores de una Nintendo Switch A finales de los 64 podían decirte de manera unánime que uno de los títulos a los que más horas le dedicaron en su modo multijugador sin duda sería el título que os presentamos Mario Kart 64 El sucesor de Super Mario Kart que ya marcó tendencia entre sus competidores por AUNART en juegos de carreras a sus personajes más queridos regresó en esta segunda entrega con gráficos en 3 dimensiones y novedades jugables En Mario Kart 64 los jugadores podían disfrutar desde el principio de todo el contenido que ofrecía el juego incluidas la categoría de 150 centímetros cúbicos y la copa especial En este juego dijimos adiós hasta dentro de varios años a Koopa Troopa que fue sustituido por Wario y Donkey Kong Jr. pasó a ser el mismísimo Donkey Kong con el diseño pre-renderizado del estudio Rare que cedió para la ocasión Así es como 8 personajes se enfrentan en las 4 copas principales del título con 4 circuitos cada una y llegando a la meta en la mejor posición posible para alzarse con el oro Una de las principales características de los circuitos en Nintendo 64 era el aprovechamiento de los desniveles, paredes, cuestas y otras superficies tridimensionales que no solo decoraban los entornos sino que además nos presentaban una nueva forma de conducción a 3 ejes Además la mayor parte de los circuitos tienen una estética bastante más realista que en futuros Mario Kart considerándose el más serio estéticamente de la saga Por otra parte se introdujeron nuevos ítems y mecánicas jugables de las que los más abezados se aprovechaban para las carreras En primer lugar se presentaron objetos como la ristra de plátanos con la que podíamos arrojar varias pieles a la pista a rivales delante o detrás de nosotros El bloque de objetos falso que bien colocado podía arruinarle la carrera a más de un amigo despistado Los caparazones triples de colores verdes o rojos y por supuesto Mario Kart 64 tiene el dudoso honor de presentarnos el objeto simultáneamente más querido y odiado de la franquicia El caparazón azul que va tras la pista del primer corredor mientras se lleva por delante al resto de participantes incautos En cuanto a novedades en el control, esta es la primera ocasión en la que se introdujeron los mini turbos Que se realizaban alternando las direcciones del stick durante un derrape y el rebufo con el que podíamos sacar provecho de los jugadores a los que nos aproximemos Los modos de juego incluidos son el Grand Prix en el que pueden participar uno o dos jugadores a pantalla partida Las contrarrelojes para un solo jugador El modo versus para que dos o más jugadores se disputen puntos entre ellos en los circuitos Y finalmente el modo batalla que es considerado por muchos el mejor hasta la fecha El problema del multijugador en la versión para consola virtual de Wii U Al igual que en otros que cuenten con dichos modos para varios jugadores Es la imposibilidad de utilizar mandos de Wii U Pro junto al Gamepad ya que ambos cuentan como el jugador 1 Por lo que únicamente podremos usar mandos Classic o Pro de Wii para jugar con nuestros amigos Otro aspecto que hemos olvidado con el tiempo es que la inteligencia artificial de Mario Kart 64 Está programada para martirizarte con su conducción casi perfecta incluso en 50 centímetros cúbicos Es la entrega de Mario Kart con un comienzo más complicado de todas En especial si vuelves a él tras haberte acostumbrado a los controles de los juegos más recientes Así que toca practicar unas cuantas veces para tomarle la medida a las curvas y a los turbos Gráficamente ha perdido algo de encanto con los años En parte por comparar algunos de sus circuitos con sus remakes de Mario Kart 8 Y por otro por culpa de los colores oscurecidos de la emulación de la consola virtual En cambio la música nos dará un paseo por la nostalgia y la disfrutaremos tanto como el primer día Mario Kart 64 es un título que ha sentado las bases de muchos otros títulos posteriores Que ni siquiera pertenecen a Nintendo en lo que respecta a juegos de carreras arcade Se mantiene bastante bien en el aspecto jugable y solo los más nostálgicos no desdeñarán los gráficos Sin embargo, teniendo en la propia Wii U el excelente Mario Kart 8 Solo podemos animar a los fans de los retro y aquellos que vivieron la época de Nintendo 64 La compra de este Nosotros en elreino.net ya estamos preparados para una sesión de batallas a pantalla partida Como las de antaño Y esperamos que vosotros hagáis lo mismo He hee, I got you